qué tal buenas tardes pues estamos en un paquete más este es el paquete número 4 del periodo número 10 para aquellas personas que se preguntaban sobre un paquete sobre las tamaleras recuerden que muchos de estos productos están en esa espera pero si ustedes terminan de pagar lo más pronto posible lo más pronto posible estarán recibiendo y en esta ocasión pues puse lo que es las vaporeras o tamaleras porque recuerden que tenemos este súper especial de la olla de 18 cuartos de la colección tripline única bella que también trae su colador o con su parrilla y pues éstas también traen sus respectivas parrillas recuerden que la compañía de último momento nos puso lo que es el especial de la vaporera de 60 cuartos junto con nuestra hermosa licuadora y pues ya con los créditos yo hice o añadí lo que es la olla de 25 cuartos pero usted puede añadir lo que usted quiera con ella verdad en el caso de si ya la tuviera en este paquete si usted no quiere lo que es en la batidora demostrador recuerden que esa solamente está por el precio de 99 dólares entonces pero si usted no la quiere bueno con mucho gusto le puedo ayudar con eso este paquete trae regalo en esta ocasión usted decide qué regalo quiere de los seis que tienen en el libro entonces si usted por ejemplo ya me ha comprado y ya ha agarrado todo lo que son los tazones para mezclar los las ocho tazas entonces si quiere algo diferente pues usted puede en este paquete usted decide su regalo muy bien y recuerden que pues también en el periodo a 9 10 y 11 todavía falta un mes más puede calificar para lo del sorteo por cada 100 dólares que usted compra recibe un boleto para ese hermoso sorteo y pues también es importante que usted sepa que si usted comparte mis vídeos también participa en otra clase de sorteos de productos más pequeños pero que no están en nuestro libro que otra cosa pues si le gustó este paquete usted puede mandarme un mensaje mire los los precios están muy accesibles y razonables este paquete ya con las taxas del 10 por ciento recuerde que si usted vive en un estado donde no cobran taxas pues todavía bajaría muchísimo y si sus taxas son del 8 del 7 pues llámeme y con mucho gusto le puedo hacer un estimado de la cantidad exacta de lo que le tocaría pagar pero este paquete con el 10 por ciento de taxes recuerden que es 1 2 3 4 a 5 y el regalo ya estarían ustedes agarrando el regalo que usted les guste por mil 398 yo lo que la recomendación que le hago ya que algunos productos están en lista de espera la recomendación es que usted de el depósito de 398 para que de ahí solamente usted de 5 pagos de 200 dólares y termine lo más pronto posible de pagarlo para que le lleguen también de aquí a las fechas que usted requiera estos hermosos productos entonces este es el paquete número 4 recuerden compartir mis vídeos y no se ha suscrito te animo a hacerlo y si es de tu agrado pues darle un like entonces recuerden también participan para diferentes sorteos dependiendo de si compartes mis vídeos me puedes buscar en facebook y pues en youtube ok bueno entonces este es el paquete número 4 no esperes mándame un mensaje o llámame para más información este es el paquete número 4 nos vemos